El papel de la escuela en tiempos de emergencia es una pregunta que parece fácil pero no es sencilla. Yo creo que está siendo fundamental pero como lo es siempre, yo creo que lo que está ocurriendo es que nos estamos dando cuenta de lo importante que son las escuelas y lo importante que son las maestras y los maestros en nuestras vidas. Durante muchos años, desde luego los últimos 20 años hemos fantaseado demasiado, yo creo, con ideas que son viejas pero que suenan a esto de la desescolarización, a la posibilidad o al estorbo, ver la escuela más como un estorbo que como un agente de cambio y de posibilidad y no hay, ha habido muchos intereses, sobre todo intereses de razones tecnológicas, por ejemplo, por lanzar un discurso muy negativo hacia las escuelas y hacia los maestros, de poca confianza, de poco reconocimiento y acusándoles un poco de los males sociales. Lo que nos estamos dando cuenta en estos meses ya, pero nos dimos cuenta prácticamente nada más empezar el confinamiento, es que sin escuela, sin esa escuela pública como el lugar donde estamos juntos, donde hacemos el yo, pero también hacemos lo común, es muy difícil sostener la sociedad. El papel de la escuela creo que con muchas dificultades y el papel sobre todo de las personas que trabajan en las escuelas, de las maestras, de los maestros, de los profesores en general, está siendo mantener cierta normalidad en tiempos de anormalidad total. Por tanto, está dando una cierta continuidad a una vida de posibilidades en lugares donde normalmente no lo habría si no tendríamos escuelas. Entonces, creo que está siendo un papel, insisto, fundamental, como lo es y como creo que lo tiene que seguir siendo en la construcción de sociedades más justas, más equitativas, más democráticas, y lo que está ocurriendo es que nos estamos dando cuenta realmente de cuál es ese papel. Es decir, que estamos, de alguna manera, borrando, eliminando estas fantasías desescolarizadoras o privatizadoras que habían circulado por nuestras cabezas en los últimos 20, 10, 15 años. Yo diría que es prácticamente imposible hacer escuelas sin estar juntos. Es prácticamente imposible hacer escuelas sin esa especie de coreografía de los cuerpos, de los sentimientos, de las miradas que se producen cuando estamos juntos. Insisto que hay un papel fundamental de la escuela como institución pública que no debemos perder, a pesar de que sabemos que no lo hace, o sea, que no consigue revertir, o a pesar de que no consigue revertir todas las desigualdades que atraviesan lo educativo y que no son educativas, que son desigualdades sociales, económicas, de capital cultural. Esas desigualdades atraviesan lo educativo. Pensamos que la escuela, y creemos, y yo soy convencido, de que la escuela aminora esas desigualdades y cuando no tenemos la escuela con nosotros, esas desigualdades se acrecentan, las brechas se amplían. Y esto es muy difícil de lograr cuando no estamos juntos. Esa fantasía de que la escuela sin escuela y sin aulas y sin estar juntos puede funcionar, creo que se está demostrando que es falaz y imposible. Ir a la escuela o estar en la escuela no es solo que se produzcan los aprendizajes, no es solo que sucedan una serie de actividades programadas, didácticas, pedagógicas, que también son fundamentales. Ir a la escuela es muchísimo más. Ir a la escuela también es todas esas relaciones, es fundamentalmente relacional. Es todas esas relaciones, también esos sufrimientos, también esos problemas que suceden en la escuela, esa parte de la convivencia y de las dificultades de convivencia que experimentamos en las escuelas y que tanto nos preocupan, son fundamentales a la hora de formar a las personas. Y eso lo perdemos cuando no estamos juntos. Por tanto, yo creo que si tenemos que pensar en qué no tenemos que perder aún manteniendo el confinamiento, es todo ese aspecto más relacional de la escuela, más de construir, insisto, lo común y lo individual. Al mismo tiempo, en la escuela nos hacemos como personas, pero nos hacemos como común, como colectivo, como sociedad. Por tanto, si tenemos que mantener una escuela sin cuerpos, una escuela en la que no estamos juntos, una escuela en cada uno de los hogares, tenemos que tratar de asegurar que esa escuela no solo está funcionando para producir o para garantizar una serie de aprendizajes, sino también para garantizar esta idea de lo colectivo, de lo común, de lo relacional, de la atención, digamos, a las personas. Último matiz, la escuela es un espacio y un tiempo distinto de la familia y distinto de la calle, distinto del trabajo, distinto del mercado. Y esto es muy importante que lo tratemos de mantener. Hacerlo cuando no estamos en el lugar físico ese que suspende lo que pasa alrededor es tremendamente difícil. Y vemos también cómo esas brechas, esas desigualdades que uno tiene por el lugar donde ha nacido, por la familia con la que hay, por su familia, por un montón de razones, se pueden acrecentar cuando no estamos compensando en este dispositivo que suspende todo eso, que es la escuela como un lugar y un espacio específico donde no somos hijos de, no somos hermanos de, no sufrimos las desigualdades más relacionadas con nuestro origen. Tenemos que conservar de lo que estamos viendo y haciendo en estos momentos de confinamiento. Y, bueno, por un lado hay cosas que surgieron al principio que tienen que ver más con lo, por ejemplo, con el profesorado. Vimos no solo que es una profesión tremendamente responsable sobre su labor y, por tanto, sin recursos, sin instrucciones claras, sin ayuda por parte de la administración, ha hecho todo lo posible por mantener ese derecho a la educación y a la aprendizaje de sus estudiantes. Entonces, esto creo que es tremendamente interesante. Es tremendamente interesante también cómo se han puesto en marcha todos esos procesos de ayuda colectiva, de asociación, de compartir, mucho más probablemente de conversación entre docentes también para compartir prácticas y problemas, mucho más de lo que muchas veces sucede cuando estamos en la vida normal, esta de la escuela de todos los días. A la profesión le acusamos muchas veces de ser demasiado individualista y en esta situación lo que estamos viendo es un sentimiento de lo colectivo tremendamente interesante de compartir, una cultura mucho más interesante que deberíamos mantener cuando volviéramos. Desde el punto de vista de los aprendizajes, hemos ido evolucionando, pero hemos visto cómo, insisto, la escuela no es un proveedor de actividades y hemos visto cómo los mismos docentes han dado cuenta que su rol no es el de proveer de actividades didácticas para que los niños hagan, ya no nos le tareas, o como quedamos en casa o en el cole, sino que fundamentalmente es crear situaciones de aprendizaje, aprovechar los recursos que tenemos disponibles, las situaciones en las que estamos aprendiendo. Se aprende en situación siempre y eso lo decimos muchas veces, por eso esto de los aprendizajes estandarizados no funciona bien porque necesitamos aprender contextualizadamente en situación, saberes más transdisciplinares, saberes más emergentes, saberes que tienen que ver también con lo que nos afecta. Y esto se está sucediendo en algunos casos en estos momentos y es muy interesante. Y ya creo que por último, cuando yo decía, la escuela suspende el espacio y el tiempo, suspende lo que nos pasa en la vida normal. En la escuela no somos hijos, no somos hermanos, somos estudiantes. En la escuela tampoco estamos aprendiendo, digamos, un oficio en general, estoy hablando de la escuela obligatoria. En la escuela nos dedicamos a ser estudiantes y por eso esa idea también de las disciplinas que es interesante, entendidas como lenguajes. Esta idea de suspensión es interesante, pero por otro lado, a la escuela le hemos acusado muchas veces de desconexión con la vida, desconexión con los contextos, desconexión con lo que pasa en las familias o en los barrios y eso es una brecha que hace que para muchos no tenga sentido. Esta situación, de alguna manera, no sé si lo está solucionando, pero nos está poniendo muy bien el foco en que necesitamos una mayor relación entre esa suspensión que se tiene que producir en las escuelas y esa vinculación con lo que pasa fuera de las escuelas, con las familias, con los contextos, con los barrios, con las situaciones colectivas y personales de las personas. Luego, no lo hemos solucionado, pero creo que hemos puesto el foco en la necesidad de suspender por un lado y vínculas por otro como camino hacia una escuela que tenga sentido para todos. Porque el gran problema de la escuela no es lo que nos quieren vender las tecnológicas o ciertos grupos de interés, sino el gran problema es que si pensamos en el sentido de la escuela, que para muchos lo tiene clarísimo, esto de lo colectivo, de hacer sociedad juntos, también tenemos que ser conscientes de que para muchos y muchas la escuela va perdiendo el sentido según vamos avanzando en los cursos. Luego, recuperar aquello esencial de la escuela que estábamos perdiendo, un poco inmigulados por lo tecnológico, por las novedades, por los discursos pseudo de la escuela nueva que estaban alrededor nuestro, de pseudo innovadores, pero también mirar hacia adelante y buscar nuevos sentidos a la escuela para que tenga sentido para todos. Que la escuela tenga sentido para todas las personas. Y para cerrar, a un arriesgo de extendernos un poco, ¿cómo se hace esto en el panorama que se nos viene, que según van indicando por todas partes, es un panorama que estaremos durante un año al menos o quizá dos entrando y saliendo de confinamiento? ¿Cómo se hace esto de mantener lo vincular de la escuela y lo esencial de la escuela que tiene que ver con situaciones y cada uno vamos a estar viviendo situaciones diferentes, aislados en nuestros hogares? Sí, es tremendamente difícil. Tenemos por delante una situación que pinta compleja fundamentalmente porque el gran problema de la escuela no es la escuela, el gran problema de la escuela es la desigualdad social en la que tiene que operar la escuela. Y eso no podemos olvidarlo. España es un país tremendamente desigual, tremendamente segregador, que se refleja en el sistema educativo que tiene. Y este es un gran problema. Si nos vamos, por ejemplo, a países no vecinos, pero latinoamericanos, es decir, un continente todavía más desigual, con más segregación y con más economía informal, vemos que la situación que vamos a poder vivir en España va a ser todavía más grave. Es decir, que estos países como los nuestros son los que las desigualdades contra las que tiene que operar la escuela son tremendas. Y el mismo sistema educativo que tenemos, de alguna manera, acrecientan la segregación, nos pone delante de una situación tremendamente compleja. A eso hay que añadir que la situación económica de muchísimas familias va a ser muy mala en los próximos años. Y eso hay que añadir que seguramente los presupuestos, los recursos que tenga la administración pública van a ser escasos. Y, por tanto, yo creo que cómo se puede garantizar esto que estamos hablando, que lo que pasa sí o sí, a muchos no les guste o digan que no es lo más importante, por más inversión educativa. Inversión educativa significa, seguramente, desinvertir en otros lugares, porque no va a haber para todo. Pero creo que tenemos que invertir más en educación, tenemos que invertir más en los espacios. Es decir, una de las grandes dificultades que vamos a tener en septiembre es que los espacios, las escuelas, los institutos no están preparados, no tenemos espacio directamente, ni en sus configuraciones arquitectónicas, ni en para poder atender esta idea de pocos en las aulas. No es tanto un problema, o no solo es un problema de ratio, sino que no tenemos ni siquiera los espacios adecuados para poder atender esta especie de distanciamiento físico que probablemente nos requiera los próximos meses. Luego, mucha más inversión, desgraciadamente. Yo creo que una apuesta decidida por la escuela pública, acabar con estos discursos de segregación escolar con los que estábamos conviviendo, o aminorarlos al máximo posible. Y luego creo que también lo que necesitamos es muchísima más intervención de las estercias más locales. Es decir, creo que la escuela sola no puede, ni podía antes, ni podrá en los próximos meses, atender las dificultades que va a tener si no atendemos también a servicios sociales, a servicios sanitarios. Es decir, yo creo que pasa por una relación mucho más estrecha, una vinculación o una cooperación mucho más estrecha a nivel local entre, viendo que estamos en un distrito, en una ciudad pequeña, en una ciudad grande, en un pueblo, en un barrio, con esas instancias locales de asistencia social, asistencia sanitaria. Existo, el gran problema de la escuela, que tiene muchos, también pedagógicos, didácticos, de cultura, no es solo eso, sino que finalmente es un problema de desigualdad social y, por tanto, las políticas educativas tienen que estar muy de la mano de las políticas sociales y de las políticas sanitarias en los próximos meses, años. Gracias. 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 Gracias.